Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reporte COVID-19 y vacunación Conforme al reporte semanal de la Secretaría de Salud, al corte de la información, en la semana epidemiológica 40 del 3 al 8 de octubre, se registraron 307 contagios y una defunción en promedio por día, y a nivel nacional hay 4.758 casos activos, 1.776 casos menos que la semana anterior. En cuanto a la ocupación hospitalaria, permanece sin cambio tanto en camas generales ubicándose en 2%, como en camas con ventilador mecánico ubicándose en 1%. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que los indicadores de COVID-19 muestran un receso de la epidemia desde hace más de tres meses, con menos hospitalizaciones y defunciones comparado con el inicio de la pandemia, como resultado de la campaña nacional de vacunación. El indicador de mortalidad, el más relevante por el impacto que tiene, muestra que en las cinco semanas recientes se tiene un dígito. La semana reciente cerró con una defunción diaria en promedio semanal. Esto indica que hay días consecutivos en que no se tiene ninguna defunción en toda la República. En cuanto a la vacunación en México, en todo el país, hay un total de 232.476.568 dosis aplicadas. Es importante continuar con las medidas de higiene y prevención. Recordemos que las enfermedades como COVID-19 se contagian a través de partículas expulsadas por nariz y boca de una persona infectada. Por eso sigue utilizando de forma correcta el cubrebocas en todo momento. Sana distancia, cuando menos de 1.5 metros. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario. Ventilación en espacios cerrados. Mantener precauciones en espacios públicos, así como el saludo a distancia. No saludar de beso, de mano o de abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. No olvides darle like a este video,